¿Play? ¿Ball? ¿Con? Estefi Aradillas ¿Cuál es tu nombre completo? Estefania Aradillas Salanis ¿Cuál es tu apodo en el equipo? Estefi ¿Con qué canción vas a salir a batear? No lo voy a decir todavía ¿Más o menos el género? Reggaetón Si no hubieras sido beisbolista, ¿qué hubieras sido? Ay, este... Me dedicaría a lo que estudié Administración de Empresas ¿Tu ídolo en la infancia? Derek Jeter ¿A qué jugador, jugadora de las compañeras que viste en el draft no te gustaría enfrentarte porque dices es muy buena? Uy, hay varias Varias, varias Este... No voy a decir este Yorubia Licat ¿Quién consideras que es como tu mejor amiga o con la que vas a estar compartiendo? O sea, hay un par de personas que no tenía el gusto de conocerlas en persona, a nivel personal Y... Yamel Kiss y Yacari ¿Quién consideras que es como la más desmadrosa? Uy, calladita, pero mira Yamel Kiss, la cubana Aquí está al lado Ok, no me lo esperaba ¿Quién es como la más bromista, la más cotorra? Este... Yacari Venezolana ¿La más enojona? Eh... Eh... ¿Quién es la que pone el ambiente siempre? Eh... Este... Janet Ambris Canciones de Luis Miguel siempre ¿Quién es la que más come? Aureliano, el coach Ok ¿Quién consideras que es la más guapa? ¿Quién será? Todas están guapas Eh... Yamelette ¿Quién tiene más pegue? Ah... Sayas Después de un entrenamiento Esta es fuerte ¿Quién es la que huele más fuerte? Eso lo voy a decir porque es mi rumi Pero... Yacari Ok Se va a matar ¿Qué jugadoras parecen pareja? En el sentido de que para todos lados andan juntas ¿Quién será? Anaí Y Mariana Ok ¿Quién es la más popular? ¿Quién será? Dayana ¿Quién es la más coqueta? La más noviera ¿Quién es la más noviera? Este... Ah Sí Jimena Ok Sí ¿Quién es la más sangrona en los viajes? Que para todo pone un pero Me imagino que puede ser Carlita Ok Me sigas tirando todos los nombres ¿Con quién te gustaría irte de fiesta? Porque dices Con ellas se ve que se ponen bueno O con el par de cubanas Y la venezolana Que bueno Lo traen en la sangre seguramente Ok Perfecto Y nada más la última ¿A qué de tus compañeras nominas a que nos responda a estas preguntas? A Yamelkis ¿Yamelkis? ¿Crees que nos daría...? Sí Ok Ok Perfecto Pues nada amigos Esas fueron las respuestas de Steffi Muchísimas gracias por ver el contenido